¡Hola, youtubers y youtubers! ¿Qué tal? Estamos aquí en los juegos del hambre en Minecraft. Pues sí, hacía tiempo ya que no subía vídeos de Minecraft. Voy a subir esto un pelín más, que lo tengo un poquito bajito. Hacía tiempo que no subía vídeos de Minecraft, una de las razones es que he intentado estar subiendo los juegos del hambre y esas cosas y demás. Lo que pasa es que el launcher que yo tenía estaba dando problemas con la skin de Minion. Bueno, de skin de Minion, de todas las skins, estaban con problemas técnicos. Y mientras lo solucionaba he perdido un poseso buscando launchers por ahí que me sirvieran. Uno no me cargaban los mods porque tengo pensado hacer una serie, bla, 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 etcétera. Y sí, sí, tengo pensado una serie, si os estáis preguntando, tengo ya la serie ya en mente. Así que en cuanto yo tenga la miniatura que me están haciendo que se la ha enviado un chaval, empezaré la serie a ver si así de mientras acabo lo que es Outlast. Así que vamos a meternos, vamos, lo que vamos a hacer es jugar, a ver si hay gente porque como haya poquita gente no me meto. Lo que vamos a hacer es ir jugando así por jugar, bueno, aquí no había dos, que vamos a ir jugando muchas porque son muy difíciles. Os aviso de que es, bueno, os aviso, espérate me voy a quitar que tengo aquí la bufanda porque es que hace un frioi de puyones y ahora se me ha reliado la bufanda en lo que es el micro. Así que, sí, porque la bufanda es de ocho metros más o menos, no, hombre. A ver, voy a cogerme este kit, el kit de arquero que también te viene una espada de... Ay, un gatú, ¿no? Ah, que ya empieza, hola, o sea, hola. Pues nada, empecemos pues. Al principio el consejo que doy es que ni siquiera vayamos a por los cofres, pero como hay poquita gente, yo me lo llevo todo. Me lo llevo todo, papi, llevo todo. Pero cuando hay mucha gente es imposible. Ah, esto es mío. Vale, y con eso y un bizcocho, pues os largáis. Con eso y un bizcocho os largáis. Porque viene la gente y no vea. Viene como una posesa, es que aquí, fijaros, ahora hay poquita gente, pero cuando empiece a haber un montón de gente, olvidaros, es que olvidaros. Olvidaros completamente y yo me voy hacia allí. Si no viene nadie... Uf, ya empieza a venir gente. Que ya empieza a venir gente, no, que ya voy a comerme este... A ver si no me enveneno, sí, sí me he envenenado. Pero bueno. Tengo que cambiar la configuración de esto para que no me salga tan grande. Ah, y se me ha salido el Windows este. Ajustes del este. Escala, opacidad y escala, sí. No, no, ve para arriba. ¿Por qué no salga? Ah, coño. Vámonos, vámonos, nos vamos para acá. Vamos a subir todo este sitio. Y vamos a intentar equiparnos cosas. Vamos a intentar equiparnos cosas. Porque yo he cogido ahí un montón de... Esto y... Esto es mejor que esto, a ver. Es lo mismo. ¿Y esto es mejor que esto? Sí, es lo mismo. Puf, ya se ha muerto uno, Paco. Vale, las flechas aquí. La espada me gustaría tenerla aquí. Por si las moscas. Yo tengo uno diamante. Si encuentro otro, hago ya la espada diamante. Espérate porque las... Esto está muy... Voy a aumentar la escala. Ahí un poquito. Y opacidad, así. Para que lo pueda ver por lo menos el... Están a mucha distancia. Ay, que me caigo. Están todavía a mucha distancia. Voy a comer esta manzana por el camino. ¿Subes o se buguea? Pues nada, se ha bugueado. Vale, medio año para subir. Esto es como vamos, Tarzan. Tarzan y Chita. Aquí espero que haya un cofre por lo menos con un diamante. Vamos. ¿Hola? ¿Piola fue golpeado por un creeper? ¿Que hay creepers aquí? ¿O es que se llama el tío creeper? Mira, un baúl. Ole, 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 ole. ¿Puedo hacerme un... Ah, bueno, pero es frasco de experiencia. Tampoco es ole, ole, eh. Tampoco es que sea ole, ole. Vale, tengo sí, pero tengo que encontrar una mesa de encantamientos. Me podría quedar aquí en plan de... Espérate, ¿la distancia del objetivo cuál es? 38,6. Hay uno por aquí cerquita. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. A ver si consigo darle. Yis, casi. ¿Será? ¡Mi cago en la leche! ¡Qué buena puntería tiene! Sí, 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 pero este no... Este va a durar misa, vamos. Si yo tengo... ¡Ole, David! ¡Qué buena puntería! A ver, a ver, a ver. Es que... ¡Uf! Es complicado, eh. ¡Toma, toma! ¡Qué, que me ibas a dar tú a mí! ¡Soy legolinhas! A ver, a ver, a ver, es que... ¡Uf! ¿Podré o no podré? Es que me voy a quedar sin flechas, lo veo. No sé si este arco tenía lo que es las flechas... infinitas. No lo sé, no lo sé. Pero yo cogí al principio un montón de flechas. Y encima tengo este arco encantado. A ver si le puedo dar. Me cago a la leche. Mierda, creo que me ha visto. ¿Lo he matado? No, no lo he matado. Es invisible, es invisible. Creo. Ah, no, está ahí, está ahí. Madre mía. Tiene 18 de vida. Quita, quita. Tiene 18 de vida. Yo me tiro por aquí. Dime que este cofre tiene armadura. No, pero tiene flechas que yo no sé si son infinitas. Vale, vale. ¡Uf! ¡Uf, uf! A ver si recupero vida. Es que no sé si... Atreverme. Recupera vida, recupera vida. Nos vamos a esconder aquí porque el hipo es difícil, ¿eh? Joder, madre mía. Se mueve más que los precios. Encima yo... Ah, ole ahí. Creo que está sin poder comer. Y el tío ha desaparecido, el tío ha desaparecido, el tío ha desaparecido y no lo veo. El tío es que se ha escondido debajo del agua. Mierda, mía, es que así me mata, así me mata. Venga, sí puedo. Me he quedado sin flechas, me he quedado sin flechas. ¡Me he quedado sin flechas! ¡No era infinito el arco! ¡Uf! Voy a darle un rodeo a esto. Y voy a intentar rematarlo con la espada. Él no sé si tiene espada. Pero cuando me vea con la espada de hierro es que tiene un escudo de hierro. Voy a intentar meterme debajo del agua. Y respirar como pueda. No sé dónde está el hippo. Verás tú. No me digas que ya... ¡Eh! ¡Eh, tú! Debajo del mar. Me va a clavar con unas flechas, verás tú. Tengo que intentar... Mierda, que no me dé. Me va a matar, me va a matar. Y encima me muero yo de hambre. Me mata, me mata. Me mata. Nada. Nada, por favor, recupera vida. Recupera vida. Me va a matar, me va a matar. Me mató. Esta lucha era imposible. ¡Pleee! Esta lucha era imposible. Esta lucha era imposible. ¡Pleee! Esta lucha era imposible. Esta lucha, la la... Esta lucha, la cocina no eres divina... Y ya entonces. ¡Ahhh! 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 ¡Me mata, señores! ¡Me mata! ¡Me mato! ¡Y no lo veas! ¡En diez segundos se empieza esto ya! ¡En diez segundos! ¡En diez segundos! ¡Sí, venga! Dice aquí en Team por Sky Que se va a preocupar una hora de encender el Sky Y ponerse ahora con... ¡Ale, ale! A hacer Team y encender Sky Sí, sí Eso ya está visto y comprobado Vale, tengo una pedazo de armadura Tengo una pedazo de armadura ¿Y por qué voy lento? Me voy a subir aquí a la esta para poder equiparme las cosas Si no me sigue nadie Vale, y me equipo esto también ¿Esto qué son? ¿La armadura? No sé qué Me la voy a equipar Los bloques no sé si se pueden romper Porque en algunos mapas se pueden romper y en otros no, eh Mira, en estos sí se pueden romper De hecho, se puede entrar aquí La cosa es que empieza en quince segundos Uff, ahí veo gente subiendo, creo Ahí hay alguien que me está asomando Pero le voy a... le voy a dar candela Uhhh, que viene aquí todo Dios ¿Esto qué es? ¡Hala, uno menos! ¡Uno menos! Madre mía, que mala puntería Madre mía, que mala puntería Hay un poco de lase, me ha laggeado esto ¡Cáete, cáete, cáete! Solo basta poder subir por ahí Mierda, mierda Me marcho, me marcho, me marcho Me marcho porque no me interesa esa... esa pelea, eh Me han dado, me han dado, creo, ¿no? Uh, he escuchado ahí una araña ¿Viene alguien detrás mía? Sí ¡Ueh, escucho a petar algo! ¡Madre! Me mató petando Esto es injusto, eh Es una pedazo trampa, eh ¡Madre del amor, hermoso! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! Bueno, ya estamos aquí otra vez En otra arena más Esta es una arena un tanto rara y... Bueno, un tanto raro En el sentido de que estoy acostumbrado Que tenga un montón de cosas Y esto es lo que es, bueno, esplanada Media esplanada, casi Y la verdad que está muy bien Voy a hacer una cosa porque esto creo que petará aquello Así que a ver si... A ver si va bien esto Porque semos poquitos, semos 4 esta vez Porque no nos ha dado tiempo a entrar más ¡Eh! Esto se me laquea ¡Vale! Ahora no puedo abrir ningún cofre No puedo abrir ningún cofre Los iba a matar a todos, pero no Es que no se me abren los cofres ahora Y esto es de aquí arriba A ver... Hola, para pescar un cerdo Vale Voy a equiparme esto Bueno, lo suyo es que me voy a equipar esto, esto Y ya me voy, me voy, me voy Me voy porque viéndolo visto Voy a comer una manzana Que viene ahí uno Y me va a dar por pelo Que lo estoy viendo de venir Voy a cogerlo rápido Y me voy Me han mandado tunte, me han mandado tunte Pero he cogido el casco Lo he cogido, lo he cogido Uff, es que veo que está aquí pegado en el culo Lo tengo en el culo Lo tengo en el culo Ah, pues no Ah, pues no He cogido una de piedra que es más interesante Así que esto aquí y esto aquí Hay un poco de lag en este mapa Y mira que semos pocos, eh Es que empiezan muy rápido las estas, eso es lo bueno de esto Ahí hay un cofre Me voy directo a él Yo espero que sea una armadura de diamante porque me la merezco, eh Eh, ahí se la queda un poco A ver si en esta arena duro más porque... Estoy grabando un montón de arenas, ya después no sé cuáles subiré y cuáles no Pero estoy grabando un montón de arenas, ¿esto qué es? Poción de rapidez Ajá Es una buena poción Esto me lo voy a quitar por esto Me faltan unas botas, unas boticas Esta poción es buena a la hora de decir... Huyo Mira aquí otro cofre Ole, 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 ole Creo que voy a volver al principio y voy a encantar algo Creo que voy a volver al principio y voy a encantar algo Sí, 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 sí ¿Volvemos al principio o no? Venga, sí, vamos a volver al principio y vamos a encantar cosicas Voy a matar al pollo este Porque después me quedo con... Con ganas de comer ¿A qué distancia está? Es que está... Hay unos cerca por aquí Mira tú, ¿dónde? Me voy a echar la poción esta Me voy a echar la poción, me voy pitando, eh Me voy pitando Porque es que... Tengo buena armadura, todo lo que tú quieras, pero... Él tiene de hierro, quieras o no, eh Así que yo me voy a tunte Y lo dejo ahí ¡Eh! Que lo tengo ahí detrás Que se ha tomado una poción este de... De corre, corre también Conseguiré matarlo, me voy a poner esto ¡Eh, eh! Que aquí hay más gente haciendo tinto, eso ¡Madre mía, madre mía! ¡Que me persigue! Tengo uno que me persigue Vale, vale, me voy a comer, me voy a comer Vale, mientras ellos corren por ahí ¡Mierda, mierda! Esto es very impossible Es que ahí haciendo uno o un team Y cualquiera los coge Creo que me siguen, porque tengo la brújula apuntándome aquí a Herbe Mira una oveja Vale, esto me va a venir bien a favor Esto me viene a mí a favor ¿A qué distancia están? A 121, vale, vale, vale Voy a comer, voy a comer Uff Madre mía, madre mía, madre mía Está la cosa difícil de matarlos, eh Voy a seguir buscando cofres por si encuentro más armadura Porque convendría que me encontrase una armadura Porque ya que la tengo de hierro, de hierro digo yo, de diamante Conviene que la tenga entera de diamante Lo que pasa que por aquí con tanto árbol ¿A qué distancia están? Uff, a 42,8 Aquí hay uno acercándose Aquí hay uno acercándose Vale, aquí no he visto mucho cofre, eh Y ahora A 35, a 31 Se me está acercando Este tío creo que tiene también brújula Vale, a 43, ya lo estoy dejando más lejos A ver esto Vale, vale, de lujo Pepita de oro ¿Para qué quiero yo una pepita de oro? ¡Qué que voy a hacer! ¡Mierda, mierda! ¡Es que lo tengo pegado al culo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero aquí te vas a venir! ¡Aquí te va a venir mal a ti! ¡Toma! ¿Se cayó? Se ha caído, ¿no? ¡Se ha caído, ¿no? ¡Toma! ¡Jajajaja! ¡Le he tirado, le he tirado! ¡He tirado a uno! Que bueno soy Que bueno soy Para la otra partida que hice super mal con el arco Esto que es Esto no lo había visto yo Ah pescado Tampoco comida tengo ya de sobra Voy a encantar Voy a encantar la armadura Tengo aquí uno que me está siguiendo Ah no, 157 ¿Cuántos hemos? Uy, somos uno Que soy uno, que soy uno, que puedo ganar Que puedo ganar Me está tirando cosas Vente conmigo al agua Vente conmigo al agua Me va a matar Me meta ahí la poción de rapidez Y hacer leches Un calamardo Adiós, adiós Ahí te dejo Mientras recargo mi vida Tengo que Tengo que perderle de vista Lo tengo Y este porque no me lo marca A 13 con 3 Uff Lo tengo cerca, cerca, cerca Perdonad Lo tengo Pero vamos De cerca como de aquí a A 18,8 Que lo estoy dejando atrás Le voy haciendo así daño Poco a poco Le quedan 7 daño Le quedan 7 daño Le quedan 7 Se ha ido Se ha ido Vale, vale, vale Me ha dado una hostia que no veas Uff, le quedan 7 daño Y si no regenera vida Yo necesito regenerar un poco más Mierda, mierda Me mata, me mata, me mata Me mata Corre, 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 corre Uff Uff, 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 uff Menos mal que tengo la poción de rapidez Y algo me sirve Algo me sirve Estoy tocado, eh Estoy tocadísimo Uff, ahí se ha laqueado Mira, el corazón me va a mil Es un poco difícil, eh Hasta que no me recupere Necesito meter ¡Ah! Cagada monumental Vale, lo tengo a 22,8 De mientras me voy recargando Me voy a ir por aquí, por el agua Aquí él no es tan bueno Porque yo tengo el salto El salto doble Vamos, el salto más alto ¡Ah! ¡Que me tira, que me tira, que me tira! Tiene 18 Este se ha recuperado Este, me voy a tirar otra vez por aquí Porque yo tengo Como ya os he dicho Tengo... ¡Mierda, me mató! No puede ser Me ha matado Espérate, me voy a loguear un momentito Ya estoy logueado Me ha matado Y no puede ser Eso no puede ser Me ha matado No sé cómo lo ha hecho Porque estaba yo un poco corriendo, ¿no? Y de repente me mató Así que nada Aquí lo voy a ir dejando Espero que os haya gustado Esta mezcla de De juegos del hambre Y nada Que le deis un like Comentéis Y un favorito Y si no estáis suscritos Como siempre digo Suscribiros Que estáis invitados a mi canal Así que nos vemos en la próxima Chicos ¡Hasta luego!